... ...Madrid se convierte en la nueva sede del diseñador de alta costura Roberto Piazza. Junto a él descubrimos sus creaciones únicas elaboradas con mimo y maestría. El diseñador argentino es un enamorado de la capital... ...y en sus trajes se adivina la inspiración española. 45 años de carrera avalan la trayectoria de Roberto Piazza... ...diseñador argentino que desembarca en España con un desfile ecléptico... ...que muestra sus creaciones en la casa del embajador de Argentina. La colección que traje de Argentina son 350 vestidos... ...y tuve que elegir 60 vestidos... ...y yo digo, ¿qué muestro? Porque la colección es tan amplia que va rotando, va pasando... ...empieza con flores, sigue con vestidos largo bailarina... ...después sigue con otra, con vestidos más bien tubulares... ...después sigue con vestidos inspirados en los mantones de Manila... ...después sigue, entonces tuve que seleccionar. El diseñador conocido en Argentina por estar unido a causas sociales... ...como la lucha contra el abuso infantil... ...asegura que el éxito viene y va... ...y que la única constante es el trabajo... ...hoy da un paso más en la expansión de su concepto de la moda... ...una visión en la que hay cabida para todo tipo de mujeres. Entonces dije, ya estoy en una edad en la cual necesito crecer... ...pero en el extranjero, porque ya está todo tan universalizado... ...y democratizado, que por qué no ir a otros países... ...a desarrollar mis artes, ¿no? ...Madrid tiene una vida muy especial... ...Madrid es un... ...es como yo caminaba por Madrid... ...y es como si caminaba por Buenos Aires... ...no sé si conocés Buenos Aires, pero es muy parecido... ...en muchas zonas, ¿no? ...de hecho es muy parecido a Italia también... ...es muy... ...por eso le decimos la madre patria... ...y ya lo instalamos acá en el Claro Justicia... ...una tienda muy linda. A veces van a mi mesón o a mi tienda... ...chicas de 12 años, de 10 años... ...la hermana de 15, la mamá de 40 o 50... ...y la abuela de 90 o 80... ...y todas quieren un vestido... ...y para mí es fascinante. Diseña para una mujer segura de sí misma... ...y que huye de convencionalismos... ...es quizás por ello... ...que en sus colecciones... ...se encuentran estilos tan dispares... ...pero siempre comprendas que son sello de la firma. Las túnicas me encantan... ...vas a ver unas túnicas espectaculares... ...y la túnica te la pones siendo gordita... ...o siendo flaca, te queda divino, ¿no? Color, brillo y diferentes estilos... ...en los diseños de Roberto Piaccia... ...un creador que dará mucho que hablar en nuestro país.